Sueño y yo te reencuentro, tal vez no eres lo que siento Tú eras todo mi destino, ahora eres mi misterio Yo no quiero saber, lo que será de mí, si no hubiera tu sombra, aquí cerca de mí Yo no quiero ver más, tu imagen partir, si se disuelve en el viento, como en el eterno Y si me quedara solo y no te vieras ya más, yo viviría fingiendo que mi ego eres tú No me quedaré solo, porque viviré en ti y sentiré que tu alma está dentro de mí Miro hacia el horizonte, mientras me pierdo en mi mente Lloro, río y luego me callo, tiemblo por lo que yo siento Y si me quedara solo y no te vieras ya más, yo viviría fingiendo que mi ego eres tú No me quedaré solo, porque viviré en ti y sentiré que tu alma está dentro de mí ¿Cómo se puede olvidar todo si en este momento me faltan tus ojos? Yo no quiero esperar, ni un solo momento, para poderte dar, todo lo que yo siento Y si me quedara solo y no te vieras ya más, yo viviría fingiendo que mi ego eres tú No me quedaré solo, porque viviré en ti y sentiré que tu alma está dentro de mí Sueño y yo te reencuentro, tal vez no eres lo que pienso No me quedaré solo, tal vez no te vieras ya más, yo visit Democracy